¿Dónde te presentas, muchachos? Bueno, he empezado el próximo trabajo, día 23 de Madrid, en un lugar que mismo, que se llama Klopp, que hay bien. Es la hora de la mañana del software y la otra mañana. ¿Y tú sigues pensando tan positivamente como siempre? Siempre. Soy Walter. ¿Y perfecto usted, doctor? Sí, soy Walter. A ver. Oye, vamos a presentar esta mensaje. Porque todo el público está desde el futuro desde Puerto Rico especialmente para presentar. Ok, ya tenéis con tal escenar la emoción.